Haciendo las fotografías de los callejones de Siloé para que la gente sepa cómo la gente camina, cómo vive en Siloé. Este es el callejón de 13 de mayo de rotas de escape de lo que fue la casa de seguridad del grupo de milicianos del M-19 en la época del 80. Así son los caminos de Siloé. Douglas, mi amigo Douglas. Estamos tomando unas fotografías de los callejones de Siloé. Y este es el callejón más bonito, oiga Douglas. Así usted duerma, duerme tranquilo que es paz. En paz, claro, es un callejón bien elegante. Es un callejón de historia. Sí, señor. Es la historia de Brisas de Mayo. Ah, qué bien. El callejón es viejo, tiene sus años, lo que es de la concepción de estos terrenos. Desde los 80, ¿no? Sí, desde los 80. Muy bien, muy bien, don Douglas. Este barrio Brisas de Mayo. Venimos con un fotógrafo profesional. ¿Dónde está? Acá abajito. Ah, ven. Está viendo las fotografías del callejón. Ya venimos. ¿Ya lo hiciste? Sí, igual voy a hacer una más de allá. Entra, compañero. Esta es la antigua casa de seguridad del EMI. Siga, siga. Sí. Permiso. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, gracias. Mucho gusto. Semana es Douglas, vea. Mucho gusto, Javier. Douglas. ¿Qué tal? Ah, bacano, muy bien. Acá, viniendo a conocer. Ah, qué bien. Sí, chévere. Toda la historia. Sí, historia de Bricelli, ¿no? Vale, Bricelli, ¿no? Sí, chévere, sí. Y tiene un Van Gogh usted ahí. Van Gogh? Hay Van Gogh, allá tengo otro de Van Gogh también. Sí? Sí. Ah, bacano. Y vos pintas? Sí, sí. Yo estoy pintando, yo pinto uno, y no que esto sí lo pinta uno, amigo, es por aquí mismo. Ok. Y es por aquí, por acá, vamos, o sea, yo lo pinto ahí. Eso es como de Van Gogh, ¿sí o qué? Sí, es de Van Gogh también. Es inspirado de la habitación de Van Gogh. ¿Dónde murió? Él estuvo asilado en Ámbres, él estuvo asilado allá, y entonces ahí fue, esta es una habitación donde él estuvo asilado. Ok. Hubo problemas mentales. Y este hubo un sanatorio, entonces él estuvo allí. Entonces el pinto, este, ya pasé a fumar de los cuerpos acá. Este Siloé es Cine Fundación de Luz, recordando la memoria de Siloé, de la época en que se creó este barrio, que se tomó este barrio, que se recuperó el terreno, y ahí ayudó mucho el M-19, y esta es la antigua casa, seguro el M-19. Hoy se están tomando los trajes de los callejones para hacer la representación allá, en el Museo de la Tertulia. Sí, sí, pero es bacano porque de todas formas se ve muy bien, o sea, es una representación chévere de la obra. Uno, dos, tres, tiene por ahí, por ahí unos, por ahí 15 años, si no hay más. ¿Se lo pintaste vos, Dulés? Sí, yo lo pinté hace por ahí unos 15 años. Chévere. Lo pinté. Hace más de 15 años. Este es muy lindo, a mí me parece. Sí, a mí también me gusta, está bacano. Y este que hay aquí. Mira. Ah, naturaleza muerta. ¿Cuál es esa? Sí, naturaleza muerta. Ah, ya. Es muy hermoso, mírelo. Ah, y tan divino, tan precioso. Hermoso, esto me libera, que me gusta, este me gusta mucho. Sí, muy bonito. Venga, yo le tomo una foto a usted con él. ¿Puedo? Sí, claro. Claro, hombre, Dulés, un artista famoso. Es que yo, o sea, yo también pinté, y lo que hay estos cuadros ha pintado Arturo. Arturo. Y entonces, este lo pinté yo. Este tiene más, este tiene para ahí como 15 años más o menos. 15 años que lo pinté. Ah, qué bien. Este lo pinté yo también. Ah, este está bacano. Ah, es un bodegón. Este y este, son bodegones. Mira. Qué bien. Cacica la Gaitana. Manuela Beltrán. Ah, no, la Pola. La Pola. Y Van Gogh. Douglas, te puedes hacer eso. Ahí donde estás, estás súper bien. Mira, ven. Súper. Vamos a tomar un par más, ¿vale? Sí. Sí, pues ya. Una maravilla de Dulés para posar. Sí. Lindo. Tan lindo. Estar con estos parros, he cuidado hace años. Sí. Yo he tenido bastantes años y los años que es, 16, y este más o menos está así de la misma época. También. Muy bien, hermano. Eso. Como está un poquito oscuro, es difícil, pero esa quedó muy chévere. Ay, qué bueno. Ah, sí, muy linda. Con los cuadros. Ay, qué belleza. Otro par. No, con otro no más, hermano, porque la tercera le tapa la cara, vio, Douglas. No es la idea, no es la idea. Listo, mírame ahí. Sí, muy bien. Una... Un muelle. Un muelle. ¿Un muelle? Un río de un muelle? Sí, en la oscuridad. Ah, qué bien. Este me gustó mucho, lo pinté. Uy, ya tiene por ahí también, por ahí unos, por ahí como 15 años también. Ah, bueno. Esta era una antigua casa de seguridad en la calle. ¿Cómo? Esta era una antigua casa de seguridad. Ah, ¿esta? Sí, entrada y salida. Tiene dos puertas. Por donde quieras entradas, por donde quieras salidas. ¿Sí? Y salidas acá esté. Nos vemos, Douglas. Gracias. Hola, ya mira la ventana, vea. Puesto observación, ¿no? ¿Sí o qué? ¿Puesto observación? Claro. Pa' acá, chao. ¿Qué tal esta calle? Uh-huh. Súper envelgada. Buenas tardes. Buenas. Buenas tardes. Acá. Y acá va a tomar una. Esta es la perfecta. Listo. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes.